Bienvenidos a Degna, Eve of Ruin, esta pequeña reseña crítica de lo que viene a ser la última gran campaña de Moises of the Coast para Tangents and Dragons, quinta edición. El final de la quinta edición del juego más importante de todos los tiempos, según ellos, está a la vuelta de la esquina y, como todos sabemos, a partir de dentro de muy poquito, septiembre, octubre más o menos, empezaron a salir los nuevos libros de la edición 5.5, si queremos llamarla así, tanto el libro jugador, como la guía del máster, como la guía de monstruos. Tan tan a la vueltita de la esquina está que, repito, Degna, Eve of Ruin es la última gran campaña de quinta como tal. Esta renovación aparece justo con el quincuagésimo aniversario de Dungeons and Dragons, ese juego de rol más conocido e importante del mundo, y lo hace con la expectativa, el hype y el crecimiento que ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años respecto a aprobación de la gente, a popularidad, a presencia en media, a presencia en redes sociales, a presencia en prácticamente todas partes. Todo este planteamiento y toda esta situación es lo que nos ha desembocado en lo que debería ser la última gran campaña, en mayúsculas, el campañote nostálgico, el producto más ambicioso de Wizards of the Coast para lo que viene siendo el final de, yo diría, una de las ediciones más importantes del juego, sobre todo, en cuanto a eso que comentábamos, popularidad y proyección. ¿Qué significa esto? Que nos esperamos un producto ambicioso, que nos esperamos un producto nostálgico, porque no, porque eso siempre vende, y nos esperamos la definición de campaña en mayúsculas como grandísimo evento de Dungeons and Dragons. Además, se hace, nada más y nada menos, que con el que seguramente sea el malvado más icónico de toda la historia de Dungeons and Dragons. Vecna. Durante los últimos cinco años, Wizards of the Coast ha ido construyendo todo una especie de conciábulo multiversal, gracias al cual nos han ido entregando productos como Spelljammer, como Planescape, como Ciudadela Radiante... Todo elementos muy pensados en esa dirección que ya hemos visto en otras empresas, intenta meter un montón de contenido en una misma ambientación. Eso tiene sus cositas, porque siempre ha estado presente en nuestra historia viva de Dungeons and Dragons, pero bueno, digamos que hay que recortar unos cuantos flecos. Entrando en spoilers total y completamente, vamos a destripar muy fuertemente lo que viene siendo en la campaña, así que si te interesa jugar esto como jugador, olvídate de lo que voy a decir a partir de ahora. Por favor, sáltate esta parte, no me escuches, déjalo, cierra el vídeo, deja el like si quieres, pero todo lo demás, por favor, sáltatelo. Y vamos a meternos directamente en lo que viene siendo la enjundia, el ajo, el mejunge, la esencia de esta campaña. Nuestro queridísimo, por no tanto, Begna, este archiliche, este dios venido a más, pretende conseguir un poder descomunal con el cual básicamente rehacer el multiverso a su imagen y semejante. Para conseguirlo necesita una serie de secretos que le otorgan un cierto poder para llevar a cabo un ritual, un ritual cósmico, super poderoso y magnífico, el cual obviamente los jugadores tienen que desbaratar. El problema es, el problema es, el problema. La aventura comienza con los jugadores interrumpiendo un ritual movida mágica. ¿Cuál es el auténtico problema detrás de esto? Pues que este pequeño ritual, en principio, afecta directamente a lo que está intentando hacer Begna en otro lugar, en otro tiempo, con otros poderes, lo cual crea una especie de vínculo entre Begna y los jugadores, totalmente azaroso, y a partir de aquí, pues nos lleva a una epopeya cuesta abajo y sin frenos, la verdad. La campaña, ya os digo, empieza con mucha nostalgia. ¿Y por qué digo mucha nostalgia? Pues porque nos recupera un montón de personajes clásicos, antiguos y con cierto renombre, que a todos nos suenan, en mayor o menor medida, como puede ser Tasha, como puede ser Alustriel, como puede ser Mordenkainen. Elementos muy decisivos, muy presentes en la narrativa, que por supuesto hace que a todos nos llame mucho la atención tener un material como este. El problema es que, aunque el planteamiento de la campaña desde este mismo punto pudiera ser más o menos interesante, le vienen una cosa que tiene unos cuantos peros. Bastantes peros. El primer pero que podemos ponerle a esta gran campaña es que Begna es algo que está ahí, en algún sitio. Gran malo, tiene un gran objetivo, está llevando a cabo un ritual espantoso que pretende sodomizar el multiverso entero y dejarlo a su merced, pero es que está allí. Los jugadores no tienen nada que ver con él. Se ha establecido un vínculo con ellos de manera puramente incidental. Nadie tiene muy claro cómo ocurre, pero ocurre. Y desde ese momento los personajes se ven relacionados con lo que Begna está haciendo, sin que Begna tenga ni la más mínima idea de que eso está ocurriendo. Los personajes acaban trabajando para esa tríada de magos que comentábamos antes, básicamente de rebote. Y es literal lo del rebote. Eso termina cumplimentando una función muy forzada de tenemos que hacer esto, porque básicamente nos lo están diciendo, que además tiene un vicio de base muy fuerte. Y es que en esta tríada de magos hay un impostor. Un impostor que está detrás de absolutamente todo lo que ocurre. Al margen de esta figura de impostor de la que luego hablaremos, hay que volver otra vez al tema de ese vínculo que se establece entre los jugadores y Begna. ¿Por qué lo digo? Porque esta vinculación que tienen los personajes con Begna prácticamente no se explota a lo largo de toda la aventura, más que para recordarnos que sí, que está ahí y que es importante. Pero literalmente te dicen, eso está ahí y es importante. Todo un desarrollo que sería necesario alrededor de ese concepto, que es básicamente lo que le da importancia a los personajes de cara a lo que pueda hacer o dejar de hacer Begna, es lo que no se nos describe, no existe. Cada máster tiene que intentar hacer lo que pueda con ello e intentar darle todas las vueltas suficientes para que los personajes de verdad se sientan relacionados con lo que está ocurriendo. Y no simplemente instrumentos de unos bienes mayores, como son esta tríada de magos, que no se ven capacitados para enfrentarse al ritual que está llevando a cabo Begna y que tienen que tirar de nuestros personajes para hacerlo. ¿Algún consejo más allá de que se note que están relacionados? Ya, ya, sé que se tiene que notar, pero no sé, un viajecito onírico, un enfrentamiento en el plano astral, un algo, un algo, por favor. El planteamiento de la aventura a partir de ese primer capítulo en el cual se crea el vínculo de manera totalmente azarosa con Begna y somos llevados ante la presencia de la tríada de grandes magos, es básicamente ir recorriendo el multiverso alrededor de infinidad de localizaciones, a cada cual más emblemática y nostálgica, porque esto es así, y después pegarle al malo en la cabeza con un objeto. Volviendo al tema de nuestro querido infiltrado en la tríada de magos, aquellos que tengáis un cierto bagaje alrededor del universo de Wizards of the Coast, Reinos Olvidados, puede que tengáis un recuerdo acerca de un personaje llamado Kass. Bien, para los que no tengáis muy claro quién es este tal Kass, Kass era el lugarteniente de Begna hace muchísimo tiempo. Era tan tan bueno, bueno, tan tan malvado, pero tan tan bueno para lo que Begna quería, que le regaló una espada, un espadote, arma legendaria, la espada de Kass, tampoco se mataron con el nombre, y con el paso de los siglos, la espada terminó por desarrollar una especie de conciencia propia, corromper aún más al propio Kass y hacer que traicionara al señor Begna. Bueno, Kass y Begna se enfrentaron, con un fatídico resultado para Begna, porque el tema del ojo y la mano no fue por los jajas, se quedó sin ellos, pero tampoco terminó demasiado bien para Kass, que fue, bueno, mandado por el multiverso hasta que terminó encerrado en un reino del terror y allí se quedó hasta que de repente el reino de terror explotó y luego los señores pues le dieron cosas para que se enfrentara a Begna otra vez. En fin, movidas de los reinos del terror, que ya sabemos que a esa gente le gusta mucho jugar con la peña y hacerle cosas horribles y terroríficas. Pues así las cosas, Kass ha vuelto, y no precisamente en forma de Chapau, pero sí en forma de Mordenkainen, se ha disfrazado de él y ha engañado a Lustriel y a Tasha para manipular los acontecimientos y ser él el que finalmente se beneficie del ritual que está llevando a cabo Begna. A ver, aquí tenemos de nuevo dos problemones enormes. Por un lado, Kass ha obtenido de estos señores del terror que comentábamos antes un objeto, una corona de las mentiras, un objeto tan sumamente poderoso que es capaz de transformarte físicamente en la persona que tú desees, en este caso obviamente Mordenkainen, de modo que solamente un deseo es capaz de quitar esa apariencia, ese velo, ese disfraz. Vale, esto es un problema, esto es un problema serio a nivel de reglas, a nivel de personajes, a nivel de juego, a nivel de objetos, sin duda. Y sobre todo porque a nivel narrativo acabas de dejar a la altura del Betún a dos de las más poderosas magas de la historia de reinos olvidados, como son Tasha y Lustriel. Ese es el problema principal que yo le veo a este primer concepto. El segundo problema que le veo es a que absolutamente toda la campaña se basa en la manipulación de este señor. Absolutamente todo lo que ocurre a partir del capítulo 2, incluido en adelante hasta el gran enfrentamiento contra Vecna, depende de lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá alrededor de nuestro querido Cas, el impostor. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes en ningún caso son dueños de su propio destino, ni mucho menos están cumpliendo una misión divina fantástica. No, están siendo manipulados permanentemente por el que se erige como el gran enemigo a batir a lo largo de toda la historia, porque a fin de cuentas es con el que los personajes han tenido relación indirectamente, pero que de verdad les ha estado fastidiando, y que termina siendo pues un malo en mitad del camino, en lugar de ser el gran malo. Es que en lugar de Vecna, Eve of Ruin, yo lo habría llamado Cas, Eve of Ruin. Es que Cas es el malo. A ver, es que vosotros poneros en la tesitura. De repente, cuando todo ha terminado, cuando ya os habéis cargado a Cas, o lo habéis derrotado o expulsado, lo que sea, llegáis hasta donde se está celebrando el gran ritual de Vecna, le miráis cara a cara a ese ojo, o a los dos, porque está en modo divino, pero no tanto, y le decís, te vamos a parar porque eres maligno, y Vecna os devuelve la mirada y os dice, ¿y vosotros quiénes sois? Bien, de acuerdo, una vez estripada la historia, como ya os he dicho que iba a hacer, cuidado con los avisos, por favor, tenéis que tener en cuenta que toda esta campaña sí que tiene elementos buenos, elementos positivos, elementos que merece la pena explotar. Como por ejemplo, que cada uno de los diferentes capítulos en los que se subdivide esta campaña, está francamente bien ideado, planteado, pensado y desarrollado. Cada uno de ellos es como los pequeños casos de la Cámara de Oro, o como los viajes a través de la Ciudadela Radiante, o como Candlekeep Mysteries. Están muy bien, son capítulos perfectamente explorables, independientes, unos de otros, en cuanto cambiemos una, dos, tres cositas de las que trata cada uno de sus capítulos en teoría. Es decir, si estoy buscando un objeto, lo único que tengo que hacer es cambiar ese objeto y tendré una aventura nueva gracias a uno de los capítulos que vienen en esta campaña. También cabe decir que el arte es de lo mejorcito que se ha visto para Dungeons & Dragons V edición desde el primer manual en 2014, que he tenido sus altos y sus bajos como todos sabemos. Hay ilustraciones realmente fantásticas de cada uno de los personajes o personajes no jugadores que aparecen en la campaña, incluyendo de nuevo a Lustriella, Tasha, a Kaz, a Mordenkainen, a Bekna, unos displays bastante hermosos de algunos de los personajes, de algunos de los malos, como Loth o como Miska, que son francamente muy buenos, muy atractivos y de los que no me importaría en absoluto tener alguna print puesta por casa. También hay que reconocer que muchos de los objetos que aparecen en la campaña, si no son nuevos, son iteraciones nuevas o variaciones nuevas respecto a las reglas clásicas que vienen francamente bien de aquí en adelante para otras posibles campañas o aventuras. Por ejemplo, la propia vara de las siete partes viene muy bien descrita porque es el interés principal de Kaz, es el objeto principal con el cual pasarte la campaña y además es el objeto principal en el cual se subdivide toda la campaña, porque cada capítulo se basa en recuperar uno de los fragmentos de la vara. Y alguna otra cosita, pero en esencia son siete partes, siete capítulos son para conseguir los diferentes fragmentos de esta vara. También hay otros objetos como la propia corona de las mentiras, que bueno, a ver, hace cosas, me parece un poquito roto, entendámonos, pero bueno, es interesante. También tenemos una pequeña campanita que tiene una función muy concreta en la campaña, básicamente encaminada a mandar a Bekna muy lejos de donde está. Hay cosas muy interesantes, hay objetos muy aprovechables y sin duda pues es otro elemento más del cual podemos sacar de la campaña y aprovechar. Por otro lado, sí es cierto que no vamos a encontrar en ningún sitio ni la espada de Kaz, ni el ojo de Bekna, ni la mano de Bekna, ni otros tantos elementos increíblemente carismáticos, personales y directamente relacionados con lo que es Bekna y todo su entorno. ¿Qué queréis que os diga? A mí me parece una bajona. Es cierto que la espada viene referenciada para que la podáis usar, pero ni siquiera aparecen las reglas ni descripción ninguna. Solamente te dicen vete al manual del máster y echa un ojo. Ahí la tienes. Igual quieres utilizarla. Pues hombre, no estaría mal. También hay que aprovechar para decir que el perfil de Bekna no es lo que nos habían dicho. Difiere bastante del perfil de Bekna que nos presentaron en D&D Beyond hace unos cuantos meses y difiere bastante de la imagen o idea que podemos tener cada uno de nosotros acerca de lo que es un dios archiliche, no muerto, muy poderoso. No está mal, quiero decir, tiene un nivel de desafío bastante elevado, tiene cosas muy potentes y muy jugosas, pero está bastante lejos de ser lo que debería ser un dios. ¿Cuál es la excusa narrativa? Que está cansado porque está llevando a cabo un ritual muy potente. Es un no muerto cansado. Está un poquito feo, si me preguntáis, que tanto Alustriel como Tasha queden relegadas a ser la más o menos dueña de la taberna y la señora que se queja y propone planes que luego no se llevan a cabo. En fin, son dos personajes increíblemente carismáticos, increíblemente conocidos y que en esta aventura no hacen prácticamente nada, aparte de ser engañadas y meter la gamba en un conjuro. Respecto a lo que decíamos antes acerca de la vara de las siete partes, hay que tener en cuenta que este elemento, aunque te hace cafés, te lo propone Mordenkainen Cash, para que lo encuentres y hagas cosas con él. Cada una de las partes tiene una función, cuando lo tienes entero hace un montón de cosas y tiene muchísimos conjuros y, de hecho, hasta puede resucitar a la gente, aunque después de hacerlo la vara sale por los aires y se divide en siete partes y se van cada una a un rincón del multiverso. Esto me quiere sonar de algo. Bueno, en cualquier caso, lo más importante que puedes hacer con ella es pegarle a Bekna en la cabeza con ella porque hace 35 puntos de daño psíquico por golpe, además de lo que sea que le estés haciendo. No sé quién aguanta eso. La mayor crítica que se le puede hacer a esta campaña es que evidencia, por el tema de ser una campaña pensada para niveles muy altos, las costuras de la edición y ya no sólo de la edición, sino del propio juego. ¿A qué me refiero? Si tienes que introducir elementos tan rompedores de cualquier tipo de regla como es una corona que te permite adoptar cualquier aspecto independientemente del tipo de escrutinio que te hagan los personajes o incluso otros NPDs, significa que no tienes preparado un sistema de reglas para hacer frente a una situación de alto nivel. ¿Qué digo de alto nivel? Ni siquiera estás pensado para ciertas labores de investigación. Es que un detectar magia, un disipar magia, te estropean cualquier tipo de montaje de este estilo que quieras llevar a cabo. Y ya os digo que es el motor principal de la historia. Ese disfraz de Cas, esa impersonación de Mordenkainen, es lo que nos hace jugar la campaña, que de otra manera hubiera sido muy distinta. Porque podías aprovechar el vínculo de otra manera. No hacía falta que viniera Cas a decirme lo que tengo que hacer, digo yo. En definitiva y como resumen, The Knife of Ruin aspiraba a ser mucho más de lo que en realidad ha sido. Tiene cosas muy aprovechables, tiene objetos muy interesantes, tiene tramas bastante guays, tiene unos capítulos muy molones, pero creo que como campaña en mayúsculas deja bastante que desear, no cumple con esa expectativa, ese hype que nos habían generado a lo largo de todo el año pasado al respecto de lo que había ocurrido con los obeliscos que había distribuidos por distintas otras campañas y aventuras, y que luego nada. Y que luego nada, en realidad. Pero bueno, como gran evento del quincuagésimo aniversario de Dungeons and Dragons, y si eres increíblemente compleccionista y te apetece tenerlo, le podrás sacar uso aunque no la juegues como tal, aunque solo saques ideas de ella, porque al fin y al cabo bonita es y buenas ideas también tiene. Sea como sea, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado la crítica, si queréis que siga haciendo cositas de este estilo, ya sabéis, dejad el like por aquí abajo, comentad, suscribíos al canal, y si tenéis otras ideas, otras percepciones o otras valoraciones, por favor, dejadlas en comentarios, porque me haría mucha ilusión ver cosas que yo no he visto y, yo qué sé, sacarle jugo a esto, que en el fondo me hace ilusión. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que lo paséis muy bien.